Comunicado, ministro Padrino López rechazó las advertencias de Estados Unidos con respecto a la constituyente. Varados, paro de transporte obliga a usuarios a caminar hasta sus sitios de trabajo. Encuentro empresarial, Eulogio del Pino preside foro de economía postpetrolera. Protestas antigubernamentales, principales vías de Caracas amanecen cerradas por manifestantes. Por séptima vez, suspendida audiencia de Daniel Ceballos. Octava prórroga, vigencia de billete de 100 extendida hasta el 20 de septiembre. Ocho salarios mínimos, canasta alimentaria superó el millón de bolívares. Gestiones, defensa de Ollanta Humala busca anular prisión preventiva. Caso de corrupción, negada primera apelación de expresidente Lula da Silva. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gregorio Rojas y Milagro Zambrano estamos listos para presentarles a las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a través de un comunicado hizo público el rechazo de la Fuerza Armada a la advertencia del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones económicas al gobierno de Venezuela si lleva a cabo la Asamblea Nacional Constituyente. Afirmación cobarde y vil que representa una descarada intromisión en los asuntos internos del país, con la cual se viola el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos, como es costumbre por parte del imperialismo norteamericano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estricto apego a la misión asignada en la Carta Magna y su irreductible compromiso de lealtad, censura las aberrantes ofensas contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, así como a todos sus conciudadanos. En tal sentido, reitera el carácter legítimo de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, acción que busca el diálogo para la convivencia y preservación de la paz. Por ello, los soldados y soldadas de la patria, el próximo 30 de julio, se desplegarán a lo largo y ancho del territorio nacional, cumpliendo la Orden de Operaciones República 2017, para garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto por parte de todas y todos los venezolanos. Venezuela no se somete a los designios ni órdenes de ningún gobierno o potencia extranjera. En tal sentido, la institución castrense ratifica su carácter antiimperialista y llama a sus hombres y mujeres a cerrar filas y permanecer firmes en nuestras convicciones patrióticas. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó en una carta en respuesta a la enviada por el secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, Pascualino Angiolillo Fernández, que en Venezuela no hay intervención, sino preocupación mundial por la situación del país. En la misiva, el presidente del Parlamento recalcó que debe existir un proceso constante de reconocimiento de las instituciones establecidas en la Constitución Nacional y sobre todo el respeto de la voluntad de millones de venezolanos que se han expresado a través del voto. Reiteró la disposición de buscar un entendimiento basado en los puntos de la carta del Cardenal Parolin. El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector de los trabajadores, Francisco Torrealba, rechazó la convocatoria a paro cívico hecha por la oposición. Además, garantizó los servicios de transporte público en el país. Escuchemos. Que mañana Venezuela tendrá garantizada total, absoluta y plenamente su transporte público desde las 5 y 30 de la mañana en todas las estaciones del metro de Caracas, todas las rutas de metrobús, sistemas de metrocable, el tren de los Valles del Turi, metro de Valencia, metro de Maracaibo, metro de Los Teques, SIGSA, Transbarca, Trolebus Mérida, todo lo demás. Todos los demás servicios de transporte público estarán garantizados. Del mismo modo, todos los sectores a los que hemos consultado, el sector petrolero, el sector eléctrico, el sector de la construcción, el sector de la salud, el sector de la banca y la finanza, el sector de la construcción, todos los sectores en términos generales del país han rechazado contundentemente, de forma unánime, la convocatoria que mañana habrá trabajo por el país, por la patria, y que seguiremos transitando el camino a la Asamblea Nacional Constituyente, como lo hemos decidido libre y soberanamente. Usuarios de transporte público caminaron por las principales calles de Caracas para llegar a sus destinos y buscar alternativas ante el paro que convocó para este miércoles la Federación Nacional de Transporte. Lirio Pérez constató este llamado y nos amplía. Adelante, Lirio, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. A la mayoría de los usuarios los sorprendió este llamado a paro que hizo el gremio automotor ante el desacuerdo con el gobierno nacional y con algunas alcaldías sobre el aumento en las tarifas del pasaje del transporte público. Algunos molestos mostraron su desacuerdo. Un atropello contra el pueblo, contra la gente que realmente no tiene, porque el que tiene carro se puede movilizar tranquilamente, pero la mayoría no lo tenemos. Otros dieron la razón a los transportistas y justifican el incremento del valor del pasaje urbano de 150 a 300 bolívares, aunque eso signifique un sacrificio para el bolsillo. Estoy de acuerdo con el paro de transporte porque también son padres de familia, también son avances que tienen que darle una cantidad al dueño de la unidad. Paguen sus 300 porque los transportes trabajan, porque ellos también pagan caucho. Yo tengo mi carro y lo tengo parado, ¿por qué? Porque no tengo caucho. Las opciones para desplazarse fueron las llamadas carreras particulares en taxi o carro por puesto, las motocicletas o simplemente caminar. Representantes de los cinco bloques que atienden a Caracas sostendrán este mediodía una reunión con autoridades del Ministerio de Interior y Justicia y a primeras horas de la tarde harán un pronunciamiento desde la sede de la Alianza Sindical Independiente ubicada en La Hoyada. Así transcurre este día de paro de transporte público en Caracas. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Lirio. Fuertes lluvias se han registrado en el estado Miranda en las últimas horas. Funcionarios de Protección Civil aseguran que ya están realizando inspecciones al menos en 24 viviendas y otros espacios en condición de riesgo. El director general de Protección Civil Miranda, Víctor Lira, informó que efectivos están realizando constantes monitoreos a las zonas vulnerables. Resaltó que los funcionarios mantienen la máxima atención en los sectores con antecedentes de negación. Lira instó a los ciudadanos a evitar lanzar basura y escombros en sitios que no están destinados para el bote de los mismos y que pudieran obstaculizar la circulación del agua, tanto en ríos como en quebradas. En Perú fue admitido el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. La acción busca anular así la orden de prisión preventiva de 18 meses en contra de la expareja presidencial acusada por corrupción. El recurso será evaluado por la Segunda Sala Nacional de Apelaciones que podría convocar una audiencia para el próximo martes. Amigos, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso... Encuentro secreto. Presidentes Putin y Trump habrían conversado por segunda ocasión. Los detalles en breve. Ya venimos. Venezuela opina. La constituyente es un espacio de paz, sobre todo. Es una alternativa de diálogo nacional. Lamentablemente, los dirigentes de la oposición venezolana han trancado el juego. No quieren diálogo, por más esfuerzo que se han hecho, sino que han tratado de imponer una onda de violencia, de guarimbas, que yo creo que rechazan la mayoría de los venezolanos. Estoy convencido que la rechazan. Las últimas encuestas dicen que el 90% de los venezolanos rechazan las guarimbas como forma de hacer política y ante la negación de la oposición de sentarse a dialogar, el presidente ha dicho, bueno, que sea el pueblo el que elija sus voceros y sus voceras y que sea ese gran diálogo nacional para que se imponga la paz. Es una búsqueda de sustituir una asamblea nacional electa por el pueblo en una opción que violenta la soberanía nacional. No hay nada más importante para la constitución del 99 que el pueblo originario, que la participación ciudadana. Y a ver el señor Maduro, a verse transformado en el pueblo y sentir que él es el que puede convocar a una asamblea nacional constituyente, contribuye nuevamente a la fractura del orden constitucional. Venezuela opina. 12 y 16 minutos del mediodía. Durante el encuentro de empresarios por una economía postpetrolera, Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, aseguró que para el 2025 Venezuela se perfila como el principal proveedor de crudo pesado en el mundo. Escuchemos. La visión que se tiene del plan hasta el año 2025 es de que seamos el principal proveedor de crudo pesado a nivel mundial, como lo demuestran las reservas certificadas que tenemos, y de gas en toda la región latinoamericana con una visión socialista revolucionaria. y que realicemos la transición histórica de una empresa con una base de recursos de crudos livianos, medianos, que ha sido la mayor parte en la historia petrolera, a una de crudos medianos pesados, que es lo que predomina en nuestra base de recursos. El Ministerio Público espera una orden de aprehensión contra un sargento de la aviación militar bolivariana por su presunta responsabilidad en la muerte del joven David José Vallenilla, ocurrida el pasado 22 de junio, a la altura de la base aérea La Carlota. La solicitud de detención fue presentada ante el Tribunal XXI de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que ofició al jefe de la División de Captura del 6CPC de Caracas, a los fines de que haga efectiva la petición. Por séptima vez, suspenden la audiencia de inicio del juicio a Daniel Ceballos este año. Ana Leonor Acosta, abogada de Ceballos, dijo que hay graves irregularidades en el proceso que se le sigue al exalcalde. Destacó que algunas de ellas es que fue detenido sin orden judicial hace tres años y que no hayan presentado pruebas en su contra por la presunta comisión del delito de rebelión civil. Ante esta situación, Patricia de Ceballos pide la libertad de su esposa. Nosotros llegamos el día de hoy al tribunal, no hay despacho nuevamente, como está Venezuela, sin tribunales, sin despachos, sin justicia. Y se nos dice que, bueno, que no saben ni siquiera cuándo se va a fijar la próxima audiencia, que el SEBIN no hizo el traslado, todas las excusas para no administrar justicia. En algún momento mi esposo Daniel Ceballos fue privado de libertad por una acusación fiscal, por una acusación de la Procuraduría. Hoy, todos estos, todas estas partes han pedido desde diciembre la libertad de mi esposo Daniel Ceballos. Más recientemente, el 8 de julio, se pronunció el Ministerio Público y la fiscal que está asignada al caso de mi esposo pidió una medida sustitutiva de libertad. Hoy aquí no venimos a abogar por una medida sustitutiva. Hoy venimos a decirle al país y al mundo entero que Daniel Ceballos debe estar libre. Patricia de Ceballos también indicó que acudió al TSJ a oponerse a las sentencias que impiden manifestaciones. La mandataria municipal señaló que ha cumplido con sus funciones como alcaldesa y enfatizó que no puede violar el derecho de los ciudadanos a protestar de manera pacífica. La vigencia del billete de 100 bolívares fue extendida hasta el próximo 20 de septiembre de acuerdo a la Gaceta 41192 que circuló con fecha del 13 de julio. Esta es la octava prórroga que realiza el Gobierno Nacional del billete luego que en diciembre de 2016 el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara el retiro del mismo por la implementación del nuevo cono monetario. La canasta alimentaria familiar superó el millón de bolívares. En el mes de junio se ubicó en 1.229.698,35 bolívares, lo que representa un aumento de 238.779,43 bolívares, equivalente a 24,1% en comparación al mes de mayo de 2017. El Sendas informó que se requieren 18.9 salarios mínimos para adquirirla. Las raíces, tubérculos y otros aumentaron en 79,3%. Azúcar y sal, 73,7%, café, 50%, cereales y productos derivados, 47%, granos, 32,5%, salsa y mayonesa, 25,2%, pescados y mariscos, 20%, frutas y hortalizas, 18%, carnes y sus preparados, 9,1%, grasas y aceites, 8,4% y leche, quesos y huevos, 2,6%. La diferencia entre los precios controlados y los precios de mercado es de 8,623,9%. En un año la canasta alimentaria familiar incrementó su precio en 343,2%. Hacemos una nueva pausa. Ya regresamos con más información. No se refiere, ya venimos. Escuchemos hasta ahora al vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami. Las inaceptables y grotescas declaraciones injerencistas del presidente Donald Trump y la señora Federica Mogherini, representante de la Unión Europea para la Política Exterior. Ambas declaraciones constituyen pretendidas amenazas que atentan contra nuestra independencia, nuestra sagrada soberanía y la paz de la República. De nuevo, las fuerzas oscuras del Imperio Norteamericano y de otras potencias extranjeras que han plagado de miseria y de guerras al mundo entero pretenden agredir la historia viva y gloriosa de Venezuela. Nuestra independencia ha sido el resultado del sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y nuestros precursores independentistas, con Bolívar al frente, forjadores de una patria libre en los campos gloriosos de las batallas que hemos librado dentro del país y más allá de nuestras fronteras, para derrotar el yugo colonialista de ayer. Hoy, de nuevo, nos corresponde protagonizar una irrenunciable batalla para consolidar la independencia y los valores de la libertad, la paz, la solidaridad y el bien común. Venezuela es una nación que promueve la integración y la cooperación pacífica entre las naciones de conformidad a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En consecuencia, ante las incesantes agresiones y la permanente injerencia por parte del Imperio Norteamericano en los asuntos de los venezolanos y de las venezolanas, el Consejo de Defensa de la Nación aprobó el día de ayer, en su sesión extraordinaria del 18 de julio, las siguientes medidas y acciones. Uno, declarar en sesión permanente el Consejo de Defensa de la Nación hasta el próximo domingo 30 de julio de 2017, con el propósito de evaluar, abordar y responder ante cualquier amenaza o pretendida amenaza contra los supremos intereses de la patria de Bolívar. Dos, activar el Plan de Defensa en el campo diplomático, promoviendo la diplomacia bolivariana de paz para alertar y denunciar a los pueblos hermanos del mundo sobre las maniobras y acciones que pretenden atentar contra la estabilidad constitucional y democrática de Venezuela. Tres, activar mecanismos para la defensa de la economía venezolana, las relaciones comerciales y financieras de la patria, así como también las acciones tendientes a garantizar nuestra plena soberanía en el campo energético y seguir derrotando la guerra económica y cualquier boicot que apunte a cercenar los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Cuatro, convocar todas las fuerzas políticas y sociales de la revolución bolivariana y a todo el pueblo de Venezuela, a la unidad nacional y a la defensa del bien más preciado heredado de nuestros héroes y heroínas de la patria, nuestra independencia. Asimismo, convocar a la Unión Cívico-Militar a la movilización nacional permanente en defensa de la paz y de nuestra Constitución. Quinto, desplegar el Plan República a partir del próximo viernes 21 del año en curso con miras a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente prevista en el venidero 30 de julio de 2017 y así activar las zonas de seguridad en los centros de votación y en las instalaciones involucradas en el proceso electoral en todo el territorio nacional. Finalmente, reafirmamos ante el mundo nuestra decisión y nuestra resolución firme, absoluta e irrevocable de ser libres para siempre. El proceso constitucional, democrático y electoral para elegir la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente será la vía que abrirá el horizonte a la paz y consolidará nuestra independencia tal como lo ha definido nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro. Será la constituyente del pueblo soberano. Ratificamos de igual manera que no será el presidente Donald Trump, ni nadie en este mundo que pueda detener el curso irreversible de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en el marco de una democracia profundamente protagónica y participativa. ¡Viva la patria! ¡Viva la constituyente del pueblo soberano! Muchas gracias. Buenas tardes a toda Venezuela. Escuchábamos palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, desde el Palacio de Miraflores. Continuamos con más informaciones. El director ejecutivo del foro penal, Alfredo Romero, informó mediante su cuenta en Twitter que ha aumentado el número de detenidos durante las protestas a 4.072 ciudadanos. Romero indicó que 3.065 personas han sido liberadas y 1.007 siguen privadas de libertad. Entre estas, señaló que 444 personas son denominadas presos políticos. Resaltó que los tribunales militares han procesado 479 detenidos y 307 quedaron sin libertad. Hacemos otra pausa. Enseguida regresamos con más información. No se retiren, ya volvemos. Tras el paso de la tormenta Don, ubicada a 150 kilómetros del estado Nueva Esparta, se prevé fuertes y abundantes precipitaciones al norte del territorio nacional, producto de la interacción de la onda tropical. Las autoridades informaron que ante el fenómeno meteorológico está suspendido el zarpe de embarcaciones en el oriente del país por paso de la tormenta. El ministro de ecosocialismo y aguas, Ramón Velásquez, precisó que se mantiene en constante monitoreo por el fenómeno climático. Revisamos lo más destacado en materia internacional. En Colombia, autoridades detuvieron a dos empresarios dentro de las investigaciones del caso de Brecht. Los capturados son Federico Gaviria y Eduardo José Zambrano. Las detenciones se realizaron tras las confesiones del ex senador Otto Bula, actualmente preso por recibir sobornos para la adjudicación de una carretera. En Brasil, el juez Sergio Moro negó la primera apelación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva contra la condena de nueve años y medio de prisión. Según el magistrado, no existen omisiones en la sentencia. Uruguay comenzó la venta de marihuana para uso recreativo en varias farmacias del país. Cada persona podrá comprar hasta 10 gramos semanales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una segunda conversación con su homólogo ruso Vladimir Putin durante la cumple del G20. Así lo confirmó la Casa Blanca. En España, el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, imputado por corrupción, apareció muerto con un disparo en el pecho. Las primeras hipótesis indican que podría tratarse de un suicidio. En Francia, el gobierno del presidente Emmanuel Macron sufrió una nueva baja tras la dimisión del jefe de Estado Mayor del ejército, Pierre de Villiers. El funcionario ya fue sustituido por el general François Lecontroux. En Irán, el presidente Hassan Rouhani rechazó las nuevas sanciones de Estados Unidos contra funcionarios y entidades de Teherán. Esto por su vinculación con el programa de misiles balísticos. En Twitter, el Papa Francisco pidió rezar por las víctimas de las mafias y luchar contra la corrupción. Esto por la conmemoración del asesinato en 1992 del juez antimafia Paolo Borsellino. Amigas y amigos, tiempo a hacer una pausa y al regreso una entrevista a Venevisión. Milagro Sembrano estará conversando con Héctor Rodríguez, jefe del comando de campaña Zamora 200. Ya venimos. Esta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Buenas tardes. Hoy en Entrevista a Venevisión nos acompaña Héctor Rodríguez, jefe del comando de campaña Zamora 200. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes para ti y buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela. Aprovechando que está aquí y ya a propósito de esta convocatoria que tiene el gobierno a la Asamblea Nacional Constituyente para el próximo 30 de julio, le pregunto, ¿para qué le sirve al país una constituyente? Hace poco leíamos, o esta misma, hace un ratico leíamos, que la canasta básica ya supera el millón 200 mil bolívares. Muchas personas del gobierno aseguran que esta es una salida para los problemas económicos, para la paz del país. La oposición dice que no es así, que esto es una manera de que el gobierno se vaya a perpetuar en el poder. Bueno, lo primero, tú decías, es una propuesta del gobierno. Yo creo que después de lo que pasó el domingo, es una propuesta del pueblo venezolano. Y quiero agradecerle públicamente a todo el pueblo venezolano que el domingo salió un simulacro a votar masivamente. Personalmente fui a la una de la mañana a centros electorales a decirle a señoras que tenían horas, que les había llovido encima, señora, váyase a su casa, esto es un simulacro. Y ellas decían, no, esto es un mensaje político para un sector de la vida política venezolana, para la oposición, que nos ha querido sembrar el odio, que nos ha querido sembrar la violencia. Así que lo primero, agradecerle a todo el pueblo venezolano por esa gran movilización que hizo en el simulacro. Primera vez en la historia de Venezuela que en un simulacro hay que extender los horarios electorales. Se extendieron en todos los estados del país. Yo creo que ahí hay un mensaje claro de la voluntad que tiene un pueblo de que cualquier problema que tengamos, cualquier problema económico, cualquier problema de seguridad, cualquier problema social, lo vamos a resolver es mediante el diálogo. No quemando personas, como lo que pasó ayer y ha pasado durante estos días. No es con la violencia, no es con el odio. Tú y yo podemos tener los problemas que queramos en nuestra familia y podemos gritar todo lo que queramos, pero no se va a solucionar hasta que bajemos la voz, nos sentemos en la mesa, digamos lo que nos molesta, pero sobre todo escuchemos lo que le molesta al otro y nos pongamos de acuerdo, dialogando, hablando y empecemos a trabajar juntos para solucionar los problemas. ¿Que hay problemas? Muchos. ¿Que los vamos a solucionar trancando al país? No. ¿Que los vamos a solucionar con una guarimba? No. ¿Que los vamos a solucionar con una guaya degollando motorizado? No. ¿Cómo lo solucionan? Dialogando. Y la constituyente es un gran diálogo nacional. Lamentablemente hay unos sectores de la vida política venezolana que no quieren dialogar o que no pueden, porque también se han como encerrado en una dinámica de odio de sus seguidores que el que plantea el diálogo, ese grupito por Twitter, casi que los quema vivo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos paralizados? No. Respondemos tan irresponsablemente como ellos a la violencia y nos paramos los dirigentes del chavismo. ¿Vamos nosotros a descargar nuestra rabia como hicieron ellos? No. Tenemos que elevar la política. Y entonces, ¿qué ha dicho el presidente? Bueno, si la oposición no quiere dialogar o no puede dialogar, yo diálogo con el pueblo y convoco al pueblo a que elija sus voceros. Y este 30 de julio vamos a elegir nuestros voceros para ese gran diálogo nacional. Todos los venezolanos vamos a poder, en todos los municipios del país, elegir democráticamente a nuestros voceros y voceras, elegir por sector a nuestros voceros y voceras. Y será la constituyente el gran espacio de diálogo nacional. El domingo 30, vamos a decir, la mayoría del país, porque la mayoría del país no quiere violencia, opositores, chavistas, ninis, no quieren violencia. Vamos a decir, guarimba no, diálogo sí. Y dialogando nos entendemos, y dialogando trabajamos, y dialogando nos concentramos. Imagínate tú, que el tiempo, los recursos que hemos perdido en estos cuatro años, el tiempo y los recursos que perdimos para detener el llamado a descargar la rabia, o para detener las guarimbas del 2014, o para detener la locura de que en seis meses tumbaban el gobierno de la Asamblea Nacional, o para detener las guarimbas de este año si lo hubiésemos dedicado a la economía, a la seguridad. La constituyente es decir, ya no queremos seguir perdiendo tiempo a una guarimba, queremos dedicarnos a los problemas concretos de la gente. Quisiera preguntarle, a propósito que usted toca el tema del simulacro, ¿cuál fue la votación que tuvieron en este ensayo? El Consejo Nacional Electoral no nos lo ha dado. Lo que yo te puedo decir es que sobrepasó de forma exponencial cualquier expectativa que teníamos. No hubo centro electoral que no estuviese full todo el día. El uso del carné de la patria para este simulacro les dejó a ustedes ya una clara visión de cuántas personas pueden participar. Es una herramienta maravillosa. Nosotros hemos dicho que vamos a construir una maquinaria que se llama 4x4, la todoterreno, que tiene cuatro elementos. El partido, que es sin duda alguna una de las estructuras sociales más fuertes que hay en Venezuela ahorita con todos sus CLP, sus VCH, sus patrullas, sus 1x10. Los CLAP con todos los jefes de comunidad, jefes de calle, jefes de familia. El Congreso de la Patria con todos sus movimientos, movimiento de mujeres, de estudiantes, el movimiento de trabajadores, de campesinos y el movimiento Somos Venezuela. El movimiento Somos Venezuela es la organización que hemos creado entonces en torno a esas 14 millones y medio de personas que se inscribieron en el Carmen de la Patria que fueron con una expectativa. Ahí hay de todo. Ahí hay chavistas, ahí hay gente que dice que milita en un partido de oposición. Bueno, no importa porque a todas y a todos los tenemos que atender. ¿Cuántas personas ustedes estiman que participen el 30 de julio en las elecciones? Yo creo que la participación va a ser muy grande y te lo digo por la siguiente razón. Yo vengo ahorita de dos casas por casa, uno en Paz Castillo, otro en Independencia, en Valle del Tuy. Ayer estuve en cinco parroquias de Barlovento y en todas las casas que entramos el mensaje es el mismo. Héctor, no podemos permitir que nos siembren el odio como forma de ser política. No podemos permitir que nuestros hijos e hijas crezcan en un país donde queman vivo a una persona por pensar distinto o por verse distinta. Es decir, la constituyente es un gran mensaje de las grandes mayorías de este país que no quieren odio. Y las grandes mayorías incluso hay opositores que tampoco quieren. Yo conozco muchos opositores que me dicen, Héctor, yo no estoy de acuerdo con este gobierno pero no puedo permitir que la guarimba se imponga, que el odio se imponga, que la violencia se imponga. Muchos sectores de la oposición venezolana han entendido que la dirigencia de la oposición se volvió loca, está irracional porque ellos dicen, eso no es la solución. ¿Cuál es la solución? Quemarnos vivos, matarnos, odiarnos. Entonces, esta es una convocatoria a la gran mayoría que amamos, que no queremos violencia, que no queremos odio. Hay siete millones o más de siete millones de personas que en el 2015 votaron por la oposición en la Asamblea Nacional. Así es. El domingo pasado y según... Siete millones y medio de personas que votaron en la Asamblea Nacional creyendo lo que la oposición les dijo. ¿Qué les dijo la oposición? Si votas por mí... Voy a continuar formulando la pregunta para que me responda justamente el tema que... Quiero hacer este comentario. Siete millones y medio de personas que le dijeron si votas por mí se acaban las colas. Eso fue lo que le dijeron. Es decir, tenemos una oposición mentirosa. La misma que dijo el 5 de julio no hay desfile. La misma que dijo en seis meses tumbó Nicolás Maduro. La misma que dijo si votas por mí se acaban las colas. Y la realidad es que el día domingo que para allá va tu pregunta en el 80% de los municipios no pudieron activarse. No, mi pregunta va de esta manera y es que esas siete millones y medio de personas que votaron el 2015 y apoyaron a la oposición el domingo también según la cifra que presenta la oposición siete millones y medio de personas pero déjame que termine de preguntarte siete millones y medio de personas también vuelven a apoyar a la oposición. Esas personas también quizás son de las muchas que han sido convocadas y han salido a las diferentes acciones para la oposición. ¿Cómo convence el chavismo a esas personas de la oposición que son convocadas y que manifiestan para decirles la Asamblea Nacional Constituyente es la salida y con esto se van a acabar los problemas del país? Discúlpeme que te interrumpa. De verdad, discúlpame. Pero lo que pasa es que tu pregunta parte de algo que no se lo cree nadie en Venezuela. Es decir, ellos pudieran haber dicho mira, con el 50% de las cajas quemadas tenemos 35 millones de votos y iba a ser igual de increíble de lo que están planteando ahorita. Nadie se lo cree y no se lo cree y tú lo ves en las caras de cuando declararon y lo ves en las redes sociales el día siguiente donde todo un silencio total en los sectores de la oposición y lo ves el mismo día de la votación donde el 80% de los municipios no pudieron colocar una fotografía que valiera la pena porque no pudieron ni siquiera activarse. Y qué te quiero decir porque tú me preguntabas qué mensaje ese sector es de la sociedad que no acompaña a la revolución. Partiendo, y yo creo que estando de acuerdo la mayoría que fue una descarada mentira lo que planteó la oposición pero bueno, ya estamos acostumbrados a una oposición mentirosa pero lo que sí no podemos negar es que hay un sector de la sociedad venezolana que no acompaña a la revolución. A ellos les hablo porque yo creo que ellos dieron un mensaje el domingo. Ese opositor que no salió a acompañar la locura de la oposición también dijo epa, yo soy opositor pero no es por la guarimba, no es por la violencia. Bueno, ellos también nuestros mensajes bueno, si ustedes no quieren violencia y ese fue el mensaje que quisieron dar dejando sola la oposición el domingo, aquí están nuestras manos, aquí están nuestros corazones, vamos a trabajar juntos por la paz. ¿Que vamos a seguir teniendo diferencias? Sí, es natural en la democracia. ¿Que hay problemas? Sí, los problemas no se resuelven odiándonos, se resuelven trabajando. Ahora administremos esas diferencias desde el diálogo, desde la democracia, desde las elecciones, no desde una guarimba, no desde una guaya, no desde quemar viva a una persona por Dios santo. A nosotros nos dijo Dios, amémonos los unos a los otros, no quemémonos los unos a los otros. ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué pasa por el corazón de una persona que es capaz de quemar viva a otra persona? Porque piensa distinto o porque crees que piensa distinto, porque su color de piel, porque su nariz, porque su vestimenta te hace pensar que piensa distinto. Por Dios santo, ¿a qué dirección nos quiere llevar la dirigencia de la oposición? Es hora de que reflexionen. Entonces, a ese sector de la población, vamos, vamos a la constituyente a dar una gran demostración de que hablando nos podemos entender. Vamos a trabajar juntos porque el odio nos imponga. Vamos a trabajar juntos porque nuestros hijos crezcan en un país en paz, donde se respeten en sus diferencias. Esa es la convocatoria que hacemos y estamos dispuestos a trabajar juntos en esa dirección. La Asamblea Nacional Constituyente se convoca en parte cuando un país tiene crisis política y para redactar un texto constitucional, pero un texto que por las crisis y todo sea de consenso. ¿Cómo se hace en este caso? Eso no es totalmente cierto. ¿Cómo va a estar la participación? ¿Cómo va a estar si el consenso? Se dice que incluso es una, dice la oposición, que es una actividad revanchista del gobierno para sacar a la fiscal, para eliminar la Asamblea Nacional. La oposición tiene 18 años diciendo que en tu cuarto vacío te lo van a quitar y te van a meter un cubano. Tiene 18 años diciendo que te van a quitar la patria potestad de los niños. Yo creo que la oposición venezolana no tiene ningún nivel de credibilidad. Así que el diálogo político que hagamos tenemos que hacerlo sustentado en la verdad y no en la opinión de la oposición porque 18 años tienen mintiéndonos a todos los venezolanos. Mintió para la elección de la Asamblea Nacional. Te dijo a ti venezolano si votas por mí se acaban las colas y después te dijo no, eso era una propaganda. Te dijo a ti venezolano en seis meses voy a sacar Nicolás Maduro y después te dijo no, yo no dije eso. Te dijo a ti venezolano el 5 de julio no hay desfile. Es decir, sustentar nuestro debate, nuestro diálogo en lo que dice la oposición es mucha pérdida de tiempo. No es cierto que las constituyentes nacen de un acuerdo político. No es cierto que la constitución del 99 nació de un desacuerdo político. Tan desacuerdo fue que la oposición votó en contra. Tan desacuerdo fue que la oposición apeló al tribunal en ese momento para que la constituyente no cediera igual que lo estaban haciendo ahorita y el pueblo siguió adelante. La Corte Suprema de Justicia dijo sí, tiene que abecerse el proceso constituyente como lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia ahorita. El pueblo salió a votar y alejó sus constituyentistas. La oposición prácticamente no participó y después fue a un referendo y ratificó su constitución. Y después de ratificar por el pueblo la oposición todavía estaba en desacuerdo y en el 2002 le dio un golpe de Estado a la constitución. Es decir, no es cierto eso. Que son las dos únicas constituciones que son producto de la democracia. La que tenemos en el 99 y esta constituyente que estamos convocando porque todas las demás fueron pactos políticos no fueron acuerdos sociales. Así que no nos dejemos engañar por el discurso de la oposición. ¿Cómo se hace una consenso sin consenso? Hay un gran consenso en el país. Tú le preguntas a todos los venezolanos y el 90% te va a decir no quiero guarimba, no quiero violencia. No está participando. ¿Cómo se hace el consenso? ¿Cómo se hace la participación? Quiero paz. ¿Cómo parte? Quiero diálogo. Ese es el consenso que hay en el país. El 90% de los venezolanos no queremos guarimba. El 90% de los venezolanos queremos que hablemos. ¿Qué hacemos si la dirigencia política no quiere? El 90% tiene que salir a decirle al país no es con guarimba. Que yo creo que fue lo que pasó el 16 y estoy seguro que es lo que va a pasar el 30. Ahora, ¿para qué es una constituyente? Para varias cosas. Antes quisiera preguntarle algo. El presidente hablaba que no solamente era redactar un texto constitucional sino hablaba de actos y de decretos constitucionales. Actos, decretos y leyes constitucionales. Y quisiera preguntarle porque para muchos decía que se pretendía entonces desplazar el Estado de Derecho y gobernar a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además, quisiera preguntarle ¿cuáles serían los primeros decretos que tendría esta Asamblea Nacional Constituyente? Ahora, esto no es algo nuevo. En la constituyente anterior fue así. Lo primero que hizo la constituyente anterior fue, por ejemplo, un decreto para transformar el Ministerio Público. ¿Y cuáles serían los primeros actos de este? Y ya el presidente ha planteado cosas concretas. Por ejemplo, la necesidad de una ley constitucional de precios, que es uno de los principales problemas. La constituyente es un poco tú me has hecho perder el tiempo en la locura de la Guarimba del 2014, del llamado a descargar la rabia, de las locuras de la Asamblea Nacional de Guarimba. Es decir, yo no voy a seguir prestando atención a esto, me voy a concentrar en los problemas concretos de la gente. Porque el problema concreto de la gente no es si el gobernador de Miranda quiere volver a lanzar candidato presidencial o no. O sea, ya es suficiente que nos hagan perder el tiempo en sus aspiraciones personales. El problema concreto de la gente es que llegue el CLAP, que mejore la economía, que mejore la seguridad y nos hacen perder el tiempo, nos hacen perder recursos con la Guarimba, con la violencia, con la locura, con las peleas por su aspiración a poder. Entonces, la constituyente es concentrarnos en los problemas concretos. Por ejemplo, la ley constitucional de precios. Por ejemplo, la necesidad de la transformación del Ministerio Público, que haya justicia. No es un tema de una persona, es un tema de una institución que no le hace justicia a la sociedad. Por ejemplo, concentrarnos en problemas del primer trabajo o del empleo juvenil. Ahorita arrancó el plan Chamba Juvenil. Ha sido un éxito total. Llevan como 400 mil jóvenes inscritos. Por Dios, dejemos la pelea de la Guarimba y concentrémonos en que nuestra juventud estudie, en que nuestra juventud trabaje, en que nuestra juventud haga deporte. Y la constituyente lo que va a priorizar son los problemas concretos de la gente. Los temas de la juventud, los temas de las mujeres, los temas de la educación, los temas de la economía. En eso es que nos vamos a concentrar. ¿Qué tiempo va a funcionar la Asamblea Nacional Constituyente? Es indeterminable desde este momento. Un gran diálogo nacional. Un espacio que convoque a esos sectores que no son chavistas pero que no quieren violencia. Y desde ahí ir reconstruyendo la paz. Ir aislando a los violentos. Ir logrando que más nunca en Venezuela quemen viva una persona por pensar distinto o por verse como si pensara distinto. Que más nunca un dirigente político pueda decir vamos a descargar nuestra rabia sin que exista ninguna consecuencia producto de eso. Los dirigentes políticos tenemos una gran responsabilidad. No nos podemos parar a decir vamos, los que me siguen vamos a descargar nuestra rabia y como consecuencia personas muertas personas asesinadas personas degolladas personas quemadas y no pasa absolutamente nada. La constituyente es un espacio para el encuentro. Es un espacio para la paz. Ayer el presidente convocó a obsesión permanente al Consejo de Defensa de la Nación. Para algunas personas esto significa que se está buscando toda la plataforma para decretar un estado de conmoción y así el gobierno poder llegar el 30 de julio a realizar la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, yo primero te voy a decir algo. ¿Hay posibilidad de un estado de conmoción? Lo primero que te voy a decir la constituyente va porque a veces no es que no se da no, no quedan 11 días. Yo creo que el domingo 16 la cantidad de pueblo que salió solamente a calentar el brazo solamente hacer un simulacro de una clara demostración de que la constituyente esa cantidad no nos puede adelantar una cifra de ese simulacro basado sobre todo en la data que deja la utilización del carnet de la patria. La vas a ver el domingo 30 solo te voy a decir algo triplicó la capacidad instalada del CNE por primera vez en la historia se extendió el horario de votación en un simulacro electoral yo vengo ahorita de varios casas porque así era un río de gente en las calles bajo la lluvia queriendo decirle al país la mayoría quiere paz y eso es innegable eso ya es indiscutible así que dejen de soñar los que piensan no es que trancando el país vamos a parar la constituyente no no por el contrario reflexionen el domingo se les dio un mensaje claro siéntense a dialogar entiendan que no es la violencia al camino que no es la guarimba que dialogando que hablando la gente se puede entender nosotros estamos dispuestos y no tenemos ningún plurito en decirlo yo creo que el problema lo tiene la oposición por ocultar los diálogos por no serles sinceros a sus electores entonces pues cuando se ve en contra de la pared bueno para hacer política tú no puedes estar viendo el twitter tienes que hacerlo con responsabilidad con responsabilidad histórica viéndole la cara a nuestros hijos decir no yo no te voy a llevar a un país en guerra yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que el país siga en paz y eso es lo que estamos confiando nosotros de varios países se siente el gobierno la revolución aislada ya que han criticado y le han pedido al presidente de la república que reconsidere el tema de la asamblea nacional constituyente pero también el tema de las medidas económicas que pudiera tomar Estados Unidos no preocupa al gobierno sobre todo por el tema económico el tema petrolero no tienen 18 años no tienen 18 años con el mismo discurso no tienen los 18 años decretando a Venezuela como la peor amenaza contra los Estados Unidos a Venezuela como un país que es el eje del mal pareciera que no conocieran nuestra historia Venezuela es el país de donde salió el ejército libertador de América Latina Venezuela es el país que cruzó los Andes en Alpargata y en Ruana para dar la libertad Venezuela es el país que sacrificó generaciones completas por la libertad o sea se equivocan quienes creen que Venezuela es un país que se asusta no vamos a sacar esta comunicación y este decreto que así el pueblo se va a asustar no por el contrario ese tipo de cosas lo que hace es llenarnos de valentía ese tipo de cosas lo que hace es retar al pueblo a un pueblo que es cimarrón que es guerrero que es luchador que es libertador el pueblo venezolano jamás jamás va a aceptar que otro país le diga que hacer que vean nuestra historia que vean nuestro pasado que vean lo que somos somos un pueblo de libertadoras y de libertadores ningún país en el mundo puede pretender venir a decirnos que hacer que no hacer como es eso que un país le dice porque se nos acaba el tiempo termino rápido para cerrar esa pregunta imagínate tú que nosotros dijera hacemos hoy mira Estados Unidos que pare una elección porque si no le vamos a aplicar medidas económicas que es eso se volvieron locos Venezuela es un país soberano Venezuela es un país de libertadoras y libertadores aquí no va a venir ningún país a decirnos que hacer o que dejar de hacer los problemas de los venezolanos resolvemos los venezolanos antes de comenzar a leer algunos mensajes que han enviado algunas preguntas quisiera preguntarle usted fue dirigente estudiantil correcto soy profesor y protestó y manifestó ¿qué siente usted como venezolano cuando ve los excesos de cuerpos de seguridad contra jóvenes contra estudiantes? cuando hay un exceso lo critico cuando hay protesta la aplaudo cuando hay violencia en la protesta la critico no confundamos el derecho a la protesta con el derecho a quemar viva a una persona no confundamos el derecho a la protesta con el derecho que yo pueda tener a trancarte la vida a ti eso no es protesto eso es violencia y todos los venezolanos la tenemos que condenar ¿qué acciones tiene prevista el gobierno para el día de mañana cuando fue convocado un paro de 24 horas por la oposición? salir a trabajar la gran mayoría de los venezolanos vamos a salir a trabajar tienen 100 días convocando a paro la oposición tiene 100 días convocando a paro y el país no se para tú estás trabajando yo estoy trabajando la mayoría de los venezolanos queremos trabajar los medios seguiremos trabajando porque es nuestro deber estar llevando la información a todos y es lo que queremos la mayoría de los venezolanos voy a aprovechar para leer algunas de las preguntas que han enviado dice el noticiero William Flores noticiero de la edición si el gobierno dice que solo votaron 2 millones de personas en el plebiscito ¿por qué no nos medimos en un referéndum? ¿por qué no se inscribieron en la constituyente si son mayoría? nos dicen ganar todos los municipios y todos los sectores así que la pregunta es para la oposición si la oposición es mayoría ellos dijeron queremos elecciones es más la oposición convocó una constituyente tú ves los videos por todas partes bueno ahí está la constituyente vamos y en 2, 3 semanas vamos a inscribir los candidatos a gobernadores inscríbanse si son mayoría participen en la constituyente participen en la elección de gobernadores Nelson Oviedo ¿qué piensas cuando ves a más de 10 funcionarios golpeando a un joven? ¿cómo es el caso de lechería? Héctor Rodríguez tristeza y lo condeno lo condeno tal cual como condeno cuando alguien quema viva a una persona la violencia no la podemos colocar colores políticos no si es un funcionario la critico y si es alguien que quema viva a otra persona me quedo callado no donde haya violencia la tenemos que condenar nosotros no podemos solucionar los problemas desde el odio y desde la violencia la tenemos que solucionar desde el diálogo y desde el trabajo Dona tus medicamentos dice si las diferencias se resuelven trabajando ¿por qué no dejan de trabajar? ¿por qué no dejan trabajar a la asamblea nacional y a la fiscal? claro que los dejamos trabajar ahora trabajar no es dar un golpe de estado el que no deja trabajar es el que pretende parar un país el que tranca una calle el que pone una alcantarilla para que su vecino no pueda salir eso es no dejar trabajar a alguien nosotros no nosotros convocamos al trabajo yo quisiera que la fiscalía hiciera justicia ahora no hace se queda callada quema a mi una persona y no hace nada eso no es trabajar muchas gracias por acompañarnos en la entrevista a Venevisión a ustedes por hacerlo desde sus hogares nosotros retornamos con Gregorio Rojas muchísimas gracias milagros amigas y amigos hasta aquí la emisión meridiana de su noticiero Venevisión gracias por acompañarnos que tengan todos una excelente tarde y recuerden noticiero Venevisión canal 4 reporta ustedes deciden un fuerte abrazo no 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 ¡Gracias!